El gobierno de la ciudad inventó un problema donde no lo había, que 26 de diciembre, rasguñando las paredes de un juzgado, las paredes de una defensoría, las paredes y los vidrios de una censuría tutelar para pedir vacantes en la escuela pública, para niños de jardín, primaria y secundaria. Le pedimos al gobierno que reflexione, que dé las vacantes en la escuela pública, como dice el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, y que garantice a cada niño que se inscribió una vacante en la escuela pública. Ellos reconocen 3.500 vacantes que faltan en la escuela pública de la ciudad. Que no cierre cursos y grados, porque va a haber escuelas que como no se pudieron inscribir, va a haber grados vacíos y van a pretender cerrar esos grados. Y lo tercero que estamos pidiendo es que no amontonen chicos, porque en las barriadas de zona sur lo que va a pasar es que van a amontonar chicos en los cursos y grados. Concretamente creo que el gobierno consiguió su objetivo, porque mientras yo estoy hablando, cientos de familias ya están diciendo, yo elegí la escuela pública, pero ya estamos a fin de año, quiero saber dónde van a estar mis hijos el año que viene, lo anoto en una privada. Y yo defiendo la decisión de las familias de anotar en una privada y me movilizaría en defensa de eso. Pero en este momento me estoy movilizando en defensa de las que eligieron las estatales y el gobierno de la ciudad le pone piedras en el camino a esas familias que eligieron la escuela pública estatal. Patrocinando, por un lado, a la UTE y a algunos padres de familia, e inclusive alegando el interés general de la sociedad, nos presentamos ante la justicia de la ciudad reclamando en relación a la inscripción online. Sosteníamos que no había motivos, no había razones, no había circunstancias que justificaran una modificación, un cambio en la forma tradicional de inscripción en la escuela pública. Y solicitamos como medida cautelar mientras se discutía esa cuestión que se suspendiera la forma de inscripción novedosa o por lo menos que simultáneamente con la forma de inscripción novedosa se siguiera con el método tradicional, es decir, que se hiciera de ambas formas. Nosotros advertimos que esta inscripción iba a fracasar. Los papás se acercan a la escuela que eligen y la conocen en una primera instancia cuando van a anotar a sus hijos. Entrando por la línea que facilitó el gobierno telefónica o por internet, las dificultades fueron muchísimas. Yo trabajo en el área de educación técnica, en una escuela que está acá en el Bajo, que siempre tuvo muchísima matrícula y que vienen chicos de todos los lugares, tanto de provincia como de capital. Nosotros quedamos con vacantes que no se cubrieron después de que mandaron los listados. No se cumplieron en primera instancia los que entran directo por el reglamento, o sea, los hijos de los docentes, los hermanos, los dejaron afuera. Sí, yo tengo dos hijos, los inscribí a los dos en el mismo jardín de infantes, uno en sala de tres, otro en preescolar, y me confirmaron la vacante de mi hijo y no la de mi hija. Con lo cual, o sea, yo no puedo dejarlos ni retirarlos a los dos en el mismo horario de distintos establecimientos. Me estoy reclamando que me den las vacantes en la misma escuela. A mí me están ofreciendo vacantes en otras escuelas, lo cual, en forma indirecta, es casi una invitación a que a mi hija la anote en una privada, que tienen otros horarios más amplios para poder mandarlos a los dos al jardín.